Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Mi amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cero Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono No puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar